¡Dracidros! Empezamos a traer una caja Tendremos algunas posiciones de cabeza, pero finalmente decidimos para la base básica Ahora llegamos con el pequeño caja En este caso empezamos con la cabeza hacia abajo, para que podamos tener una posición divertida En esta posición de cabeza, ponemos la posición de cabeza, y ponemos un espacio que se ve en esta especie Vamos a hacer más detalles, y vamos a hacer un pequeño caja para hacer un pequeño caja en el fondo Vamos a hacer más reposición, y tenemos el caja terminado Ahora vamos a hacer una posición preemptiva de la línea de cabeza No lo hacemos en una sola caja, pero intentamos encontrar una posición de cabeza Para hacer que se vea como una sola línea Una vez que terminamos, llegamos con la línea real No es una línea simple, pero con muchas líneas totalmente conectadas Para hacer la conexión invisible, intentamos hacerlas en las ruedas Vamos a cambiar a negro, y hacemos la línea vieja, para que se vea más en el primer plano Ahora hacemos lo opuesto, en el barrio, haciendo la línea thinner Vamos a empezar con el color, haciendo un color azul y un color azul para las luces Y un color azul para las luces, intentamos usar el mismo color para las luces Vamos a hacer pares y acabar con el azulemitism Un color azul para las luces y presentamos el color azul y lo que uno tiene que será A ver cómo reúnen un color azul y un color azul hasta la luces